La cultura metro hace referencia al modo de relación que tenemos los usuarios, los ciudadanos cuando entramos al metro de Medellín. Y ese modo de relación es un modo de relación no solamente con ellos mismos, sino con los otros y con lo público, con lo que es de todos. Para algunos la cultura metro es que haya limpieza en el sistema, que lo encuentre limpio, que haya respeto por el otro, que la gente haga las filas al ingresar, que la gente deje salir para poder ingresar más rápido, que haya convivencia realmente en el modo de transporte masivo. Pero otros lo definen como tener la posibilidad de un transporte que no contamina, un transporte limpio. Trabajamos especialmente por el tema de formación ciudadana, lo hacemos en Semilleros con Niños. Nosotros implementamos no solamente la activación cultural a través de artistas, espacios urbanos alrededor del arte y la cultura, sino también todo el tema de promoción de lectura a través de la bibliometro. Nosotros tenemos como propósito que la cultura metro acompañe todo el ciclo de servicio y nos garantice que todo ese ciclo de servicio, de que el usuario pueda ingresar al sistema y salir y llegar a su lugar de destino, pueda tener todo ese atributo de la cultura metro. Y es importante porque nos va a generar que nuestra movilidad sostenible esté acompañada de un buen comportamiento y de una cultura ciudadana que posibilite el respeto y la convivencia en el territorio.